Música ¿Cómo están? Mi gente hermosa, mi gente preciosa, y yo estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión chicos estamos en un video de PugMovil Y pues más que todo muchos saben que Pug, o sea PlayerUnknown's Brothergrounds Que es un juego bastante entretenido, bastante chido Pues acaba de salir para móviles, o sea salió ya oficialmente Había pero en APK y así, pero el día de hoy salió en la Play Store, acá bien Pro El caso es de que a muchos les gustaría jugarlo en su computadora Porque ustedes saben, hay computadoras que no alcanzan a correr el Pug de PC original Solamente lo corren una PC Gamer Pero el PugMovil, tú sabes de que un móvil pues tiene muy poquita potencia No es comparada a la de una PC Y pues obviamente si lo corres en tu PC te va a correr mucho más épico el PugMovil Y pues muchos les gustaría jugar PugMovil desde su PC Y pues el día de hoy les vengo traiendo un tutorial para que lo jueguen Esto, pues lo necesario para hacer esto necesitas BlueStacks Que se los dejaré en la descripción chicos Solamente vayan a la descripción de este video Y descarguen BlueStacks Este es la mejor aplicación chicos Que básicamente no existe otra mejor que ella La cual nos ayuda a pues básicamente correr los juegos desde Android O sea tú vas a poder correr las APK e instalar juegos en tu computadora Para que si lo puedas tú descargar Entonces pues prácticamente vamos a descargar el APK Con aplicación Y como pueden ver ya tenemos el Pug O sea prácticamente es muy sencillo Simplemente chicos váyanse a descargar el BlueStacks en la descripción Lo descargan, lo instalan muy fácil Y ya después solamente es cuestión de que abran eso Se les va a hacer como un móvil virtual ahí en su computadora O sea se les va a abrir una pestaña y van a poder ahí Como tener un móvil Ese solamente ahí puedes instalar las aplicaciones Utilizarlo como un móvil incluso Entonces le instalas el Pug Y pues solamente te metes Ya que estás ahí pues puedes configurarlo Incluso le puedes poner como el mapeado Para que con AW pues que camine y así Pues está bien fácil chicos La verdad es que está súper épico Así que bueno chicos El que quiera pues prácticamente instalar esta aplicación Se les dejaría en la descripción todo lo necesario para descargarla Todos los links estarán en la descripción Y bueno chicos ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Realmente es un tutorial muy fácil Que muchos pues querían Me lo están pidiendo Y pues el día de hoy se los vengo trayendo En sí pues lo hago tal y como es No me meto No me enrollo Y pues espero que Ya chicos vamos a jugar una partida What the fuck me pegaste Y pues nada como pueden ver Estamos jugando en la computadora Por si no saben como pueden ver Ahí se pudo ver el mapeado Yo en este caso ya lo configure Es muy fácil configurarlo Incluso viene configurado Preterminado Pero ya es cuestión de que ustedes Lo acomoden a como a ustedes les guste Y pues nada El día de hoy chicos Vamos a caer ¿Dónde Quito? ¿Caemos aquí? Si, si, si hay que caer ahí Arre, arre, arre Bueno vamos a tirar y vamos a buscar un vehículo Y nos vamos para allá Ah no, 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 ahorita sí llegamos Sí, vamos A ver pues vamos, vamos, vamos Ey, la partida anterior estuvo épica Estuvo épica Espero que esta salga bastante épica Y pues el día de hoy vamos a darles un gameplay Para que miren como funciona BlueStacks La mejor aplicación para regular Juegos Entonces pues nada A ver, tú me dices cuando nos tiramos Ya, ya, ya Intenta irte por el lado de la calle Intenta irte por el lado de la calle Ya valí cacahuate ¿Cuál lado de la calle? Eh, voy a buscar un carro mejor Sí, prueba tío No, pero ahí no Ahí pues chingue Ahí van a matar Van a matar muy rápido Ok, ok, ok Ok chicos Vamos a tratar de ganar esta partida La verdad es que es una Perfectísimo A ver, ¿dónde estás? Ahí estás Vamos a entrar Vamos, vamos, vamos Ok, ok, ok ¿Dónde está el turbo? ¿Este no tiene turbo? No Chale Chale ¿Está bien chido que metiera en el turbo? La neta que sí La neta que sí Vámonos, vámonos Entonces lo que vamos a hacer es Lootear a tope Yo digo que deberíamos llegar a una casa por mientras Pero no, no, no No, se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Tenemos cuatro minutos ¿Cómo en cuánto crees que lleguemos? Unos 20 Ok Y ahorita llegando nos matan, ¿no? A ver, no nos sale Deja, deja, deja Mato a este Ay, ¿qué ratón vato ahí? Ay, no lo maté ¿Qué pedo? ¿No lo matan? No lo matan, no lo matan No lo matan Ay, no lo atropello Métete, métete No, no, no Uff Ay, ay, qué pedo Métete, métete, métete ¿Qué pedo, qué pedo el vato? Vamos a lootear para adentro Bueno, yo ¿Ese vato qué pedo? No se moría, ¿viste? Métete, métete, métete Aquí nos vamos a meter No, no, no Abro, abro Ah, no, tú no tienes casi vida No No tengo casi vida, ¿verdad? Ese vato qué pedo Ere inmortal La madre ¿Viste eso? No viene el vato Y si viene Talos rafagueando Oye, ¿tienes miedo? Yo mientras me pongo Las benditas Me subo Y vamos a matarle a ese vato Ese vato qué pedo El típico más random De todos O sea, casi A veces nos mata y todo ¿Qué onda, eh? Ya está esperando Acá, acá, acá Anda, acá, acá Anda, acá Ah, los fighters Oh, no, no ¿Qué frente? Ahí va, ahí va ¿Dónde está? ¿Cuándo va a llegar? Tira con un escopo Buena, 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 buena Ya no disparen, ya no disparen Me trabó Me trabó Este vato tenía un montón de cosas Y no los usó, bro Oh, era un escopeto Aquí está otro Oye, 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 oye Oye, andas disparable, bro Necesito que me dejes un arma Ahí hay un arma Buena, 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 buena Buena, buena Hay que ir a lutar ya Sí, sí, sí Yo creo que deberíamos agarrar el carro Y irnos para la zona Sí, 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 buena, buena, buena Bueno, looteamos rápido Y nos vamos Sí, 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 bueno Ahora sí se hizo, ¿eh? Chale, empecé mal, chicos Empecé mal Tengo que ser honestos La verdad es que No me esperaba este inicio No soy así de noob No puedo tirar las cosas Mientras voy en movimiento Frena Frena, frena, frena No, 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 no No manches No manches, no manches Chicos, todavía no me agarró Ok, ok, ok Eh, tenemos que lutear rápido, quito Tenemos 10 segundos Loco ¿Por qué no te fuiste a otro lado? Eh, ¿por qué no te fuiste a otro lado? Pensé que te agarró al otro lado ¿Dónde es un batu ese? Sí, sí A ver, déjalo lootear, bro Déjame lootearlo Quiero ganar Te equivocé, no tienes ningún encargo Ah, jeje Eso dice entre dos A ver, déjame manejar, déjame manejar, bro Ok, ok Ahorita lo vamos a matar No estamos a ganar la partida Todo está bajo control Está bajo control ¿Viste cómo lo remangué ese bato? No se lo esperaba Entonces, ¿qué pasa por el puente del reteno? Es un reten federal Digo, acabamos en la moto Esto corre mal ¿O no? Mi machazo es que no maten a nadie Ni pedo, ni pedo Pasamos en el caliente Suelte, suelte, suelte Suelte, suelte, suelte ¡Suelte! Se me atrapó Suelte, ¿o no? Chicos, pues ya saben Este emulador Está bien bugueado el kit Ah, no, no, no No me hagas reír No me hagas reír Ahorita Ahorita no van a hacer reten Porque la zona está bien lejos Te puedes curar En velocidad Bueno, bueno, bueno Tú dime si Ey, tú va apuntando hacia enfrente, bro Que pego que esto le toma fotos a los buques No me hagas reír Nos vamos a ripar, eh Recuerda, recuerda No te precipites, bro Ahorita ganamos una, chicos Con 20 kills ¿Cuántos, sí? Más de 20 Más de 20 Más de 20 kills Es duos O sea, duos Otra cosa es que juegues en En cincos Porque en cincos es muy fácil matar todavía Pero duos es otro pedo Ya sentía Ya llegamos a zona, ¿no? Sí, sí, sí Z Y le damos Incuradation A ver, me voy a curar No, no, no Sí, sí, sí Me voy a curar Me voy a poner uno de estos Y benditas Benditas ¿Cómo lo crea esta casa? Espérate, espérate No te muevas Cúrate primero, bro Ya te curamos Espérate, que yo me cure No andes solo ¡Eh, ahí veo! ¡Veo, gente! ¡Veo, gente! Cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde los miren? En 285 Yo me miro enfrente Yo me iba a ir saliendo de Pochinki, bro Aquí, al lado izquierdo Al lado izquierdo Ahí uno Ahí hay Pochinki, mira ¡Vecho, vecho! ¡Te pegué! ¿No puedo, bro? Ninguno está en mi mira ¿Qué? Ninguno está en la mira Yo no mira nadie ¿No tiene otra? ¿Cuál que va a salir? Ahí está ¿Mate? ¿Mana? ¿Tienes balas del 5? No sé, a probar Acabo de matar uno bien random, loco No, no tienen Mira del 5 Ojo, chaleco nivel 3 Tengo chaleco nivel 3, bro Y traigo la arma que me gusta ¿Te acuerdas? La mini No, no es la mini Aquí hay uno ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Lo maté, lo maté Cuidado Yo voy a cambiar la mira ¿Dónde está la mira? Ahí está, aquí está Bueno, bueno ¿Tienes balas del 5? No Este bote no tenía Ninguno, ninguno de los de esos Tenía Tengo balas del 7, por si ocupas Uf, uf, uf Uf, disparé una bala sin querer De por sí no tengo balas Aquí las ando malgastando Que alguien quiera los culetes de estas menes A ver ¿Dónde estás quitando? Aquí, de dónde está la chula A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos que controlar, ¿no? ¡Uff! Cuidado, bro A ver si no me matan aquí curándote No importa En literal mucho Ni tener mucho de tu habilidad O sea, prácticamente si tienes una escopeta Y el otro, aunque sea muy pro No tiene tanto O sea, también depende de mucha suerte Si morí instantáneo No tenía equipo Bueno, muy bonacito Qué malo eres, tranquilo Qué malo eres ¿Por qué te burlas de ese noob? Ok, 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 ok Si yo hago una presa, ¿me dices? Sí No se mira nadie Estamos entrando en una zona muy céntrica, ¿eh? Veo gente Muy lejos Necesito mira Por ocho Deja que pongo miro por ocho ¿Lo ves? ¿Lo ves? Si Le pegué, le pegué Le pegué como cuatro rojos a ver Por ahí debe estar su equipo Mira, cajeron dos loot No mira su equipo No, no se mira nadie Yo no sé cómo le ganaste aquí ¿Con qué arma le tiraste? Con una CPS No, no lo tumbé Toma, 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 toma No, no, no Espérate, espérate, espérate What the fuck Uff Es la que nos acabamos de salvar, ¿eh? Chicos, esto es lo único malo de jugar en esto, porque en ocasiones se pone lo loco Pero... Pero... Deja... ¿Te lo mataste a ver? Si, lo estoy surteando Mátalo, mátalo Buena, buena, buena ¿Mataste? Buena, buena, me dio la killa, me dio la killa, me dio la killa, está muerto ¿Entonces este vato fuerte lo ultió ahorita? ¿Los vamos por la esa? No digo que no Si, es la WM Bueno, pues me la dejas, ¿eh? No tiene botiquen Si, 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 tira que te que tire uno What the fuck Tu magia Que chiva de ser HD Ey, aquí debe estar su equipo Ahorita te tiro uno acá, ¿ok? Y aquí estamos en seguro Uff Ey, hay un vehículo, hay un vehículo Vente, 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 vente No le dispares, vente, vente, vente Te va a tomar la tumbada Vente, vente, después Si te matan ya te va a levantar Vente, no andes de... De... de hardcore Este vato se la tiraron muy hardcore Ya lo tumbé, creo que era su equipo este Como para ver las montañas Oye, lo vi, lo vi ¿Dónde está? Headshot, ¿eh? ¿Y por qué está? Ahí enfrente Ahí lo maté No, 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 vamos Ya aquí no debemos estar, bro Ey, ¿viste eso? Si te la riepaste Ey, espérame, 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 espérame Ey, estamos saliendo de la zona, ¿eh? Yo quiero bloquear al vato Te curo Ey, se me hace que allá en la escuela va a haber gente Pero, ¿qué? ¿Qué? Va a apretar, apretar Ey, va a haber, aquí hay un luz de enfrente No sé qué hacer Voy a apretar Cuidado Mira que hay un luz de un lado Vamos por él Me estoy posicionando para ver si puedo matar a alguien de allá Necesito cobertura de esta, de la escuela Necesito tu ayuda, ¿eh? ¿Puedes ayudarme con el sniping? No Cúbreme, cúbreme No se quiere a nadie Fíjate que tienen los vatos de atrás No importa más el luz que ganar la partida, loco Ah, porque si tienen cargo, ¿eh? Que es la cargo ¿Quieres cargo? Se mueve A ver, te voy a decir que está A ver, ¿qué? Como te llevas a bulear ya, ¿no? A ver La rosa también Ah, no, no tiene cargo Eh, deben de estar los vatos adentro de la... ¿Voy por ti, eh? No, 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 no Suete Caliente No te pongas para... Suete Suete, suete No, 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 dale No Si fuera esa mano Si, que ahí, nomás faltan dos Si, si, si No, no, no Si, creo que están aquí atrás No, 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 no Uff, me tiré No, no te molices No Pero van a estar aquí en los difíciles Eh, 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 si tiene... De esto, mano, que así, cuídese, tómatelo Si Si, pues, ya lo último, pues Vamos a poner todo, pudo Vamos a poner el botiquín Estos morros están campeando, eh? Eso Dices a donde está... Ah, voy a cuidar, ¿no? Ah, voy a decir a donde estoy yo, eh? Cuidado, eh? ¿Dónde están adentro de la casa? ¿Dónde están adentro de la casa? Están adentro de la casa, loco Sí, sí, sí Quédate ahí, quédate ahí Aquí es donde le podemos hacer el sándwich Tienen que salir ahorita La mala suerte La mala suerte es que si entran adentro de la casa y traen una escopeta Jeje Ya sabes que puede pasar La mala suerte es que no está No está No está No está No está Sí, sí, sí Ojalá esté fuera el punto, eh? El punto tiene que estar afuera No, acá están, acá están ¿Dónde, dónde? No, no, no dispares, no dispares ¿Le tiró una grana? No, 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 no Ellos tampoco saben dónde estamos Porque si no nos van a agarrar a tirarnos también RPGs Si tú estás afuera de la zona Yo no estoy adentro No, pues, ah, sí Ahí ustedes afuera de la zona ¿Quieres rusciarlos? No, no, no hay que esperar algo Si a eso me les pego una en el paso a cada uno, eh? Pero no, no, no Ahorita no hay necesidad Yo estoy aquí en zona, eh? Escucha Te escucho los pasos de los morros que están bajando Ahí estoy aquí, puto Ey, shh, 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 shh Oye, yo, yo bajaron, bajaron Ahorita, hermano, salí por esta puerta ¿Le tiran nada por allá? No, 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 no No hay que ir Shhh, shhh Solamente necesito que me ayudes con fuego Si puedes, asómate tantito Y apunta hacia acá O no, 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 no te pongas descubierto Solamente ponte listo Oye, te agarré la zona Ahí se nota donde estamos Parecen ratillas, eh Las ratillas Ey, iba a cerrar aquí donde estoy yo, eh Vienen, vienen, vienen Vienen, 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 vienen Vienen, 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 vienen Los tengo, los tengo en la mira Los tengo en la mira, espérate Este es el segundo piso ¿Te lo quiero? Sí, me tumbaron Ahí está, ahí ya sé Ya sé, ya sé No me han visto No sé ni siquiera dónde estoy Yo estoy en zona, yo no Sí, ¿no? A ver, checa ¿Puedes checar? Ay, güey No, hay chisquito Que tienen que bajar a huevo Es que el pedo dice que me van a tirar de granada Están bajando Ahí te dijeron, te abrió una puerta No te dijeron a nada No te dijeron a nada No te dijeron, 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 no te dijeron ¡Gracias!